de la muerte y la santísima virgen de dolores del templo de santo domingo imágenes de gran devoción lo que me llama mucho la atención ante todo la gran explosión de fe popular que vemos aquí y que está acompañada con una grande devoción a la figura del cristo que mira verdad en la cara en el rostro de cada uno de nosotros que significa el corazón de cada uno de nosotros importante porque también las plegarias de los devotos es para que concluya el kobe 19 exactamente y que podemos decimos así empezar un nuevo nuevo modo de regresar decimos así una cierta normalidad de vida verdad a lo largo del tiempo esta venerable imagen pues ha sufrido una serie de transformaciones a consecuencia de los terremotos de 1917 1918 y 1976 con el paso de los años el culto a jesús nazareno de la buena muerte cobró una identidad y estructura sin embargo devotos esperaron con ansia la salida de esta imagen para pedirle el fin del copi 19 con imágenes de brian escobar informó daniel collín en cruz esta imagen de la gran 1 de la gran etcétera y quieres verlo una a parte de la gran el ski y